Siendo Dios Te entregaste en tus hombros mis heridas y pecados Fue por mí Te entregaste Para darme vida nueva y rescatarme Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte En mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte En mi vida entregarte Jesús Jesús Siendo Dios Tomaste mi lugar Tomaste en tus hombros mis heridas y pecados Fue por mí Te entregaste Para darme vida nueva y rescatarme Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Jesús 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 Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Mi vida entregarte Jesús 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 Gracias por ver el video